Ok amigos, el caso que les voy a contar hoy es demasiado fuerte. Así que vamos a retroceder en el tiempo unos 17 años atrás. ¿Dónde existía la plataforma de Yahoo? No sé si algunos la recuerden. Esta plataforma en cuestión tenía foros abiertos para comunicarse entre personas. El problema es que no había la supervisión necesaria. Existían foros donde habían hombres y mujeres que buscaban a personas pequeñas. Y con ellos realizaban lo que viene siendo el grooming. Es un término en inglés pero la definición más o menos para nosotros que somos de Latinoamérica. Se divide en 5 fases que les voy a explicar a continuación. Presten mucha atención porque esto les va a servir. Primera, el acercamiento hacia una persona pequeñita. Ya saben que no puedo decir este término que les voy a dejar aquí en pantalla porque si no TikTok siempre me baja estos videos. Ojo, que de las personas que estoy hablando que se acercan a los ni son hombres adultos mayores de 40 años que no tienen buenas intenciones. Ustedes y yo sabemos lo que buscan. Cuando hacen el acercamiento les dicen hola, ¿cómo estás? Van por el segundo punto. Socializar. Ganarse la confianza. En este punto ellos te empiezan a contar problemas que tienen para más o menos irte a ti investigando. ¿A qué me refiero con esto? Ellos dicen, hoy tuve un mal día en la escuela, me molestan los chicos, los niños. Digamos que tú seas una persona buleada. Justo dio en el clavo. Y empieza a meterse por ahí. O si tiene problemas familiares y se siente solo. Estas personas tienen este plan. Ahora vamos con el tercer paso. Y ojo aquí, empiezan a hacer las videollamadas o mensajes o fotografías que te piden a cambio de seguir conversando. Empieza la manipulación. Ay, es que quiero conocerte pero mi cámara está dañada. Envíame una foto, yo te voy a enviar otra. Y así empiezan con el canje. Y recuerden que estamos hablando de personas pequeñas que no son como nosotros personas adultas que sabemos que hay peligro allá afuera. Aquí vamos con la cuarta. Te invitan a salir. Aquí hay dos maneras en las que las personas, o los monstruos que yo así les llamo, citan a estas personas pequeñas a lugares concurridos para verlos desde lejos, ¿saben? Obviamente lo observan, lo ven. Como si estuvieran en una cacería. Porque ojo, quieren ver si vas solo o si algún adulto te acompaña. Esa es una de las maneras. Y la otra es la más cruel. Donde no se vuelve a ver a esas personas pequeñas. Porque estos monstruos se los llevaron. Y la quinta y última es desaparecen. Ese perfil se esfuma. Y por eso es que la policía casi nunca los encuentra. Dicho todo esto, les voy a empezar a contar la historia de una de mis seguidoras. En ese entonces estaba muy conocido Yahoo por las plataformas y las fotografías que se podía subir y todos los contenidos. Y tú podías hacer amigos de cualquier parte del mundo. Ella se dio cuenta que un niño, porque en ese entonces ella tenía 11 años, un niño de 12 años, le empieza a escribir. A decirle, ¿cómo estás? ¿Eres muy bonita? ¿Podemos ser amigos? Y así pasaron cinco meses. Agárrense porque viene fuerte. Ok amigos, y aquí vamos con la segunda y última parte. Después que los meses que pasaron conversando, mi seguidora me dice que él propuso verse por primera vez. Ella la verdad que tenía un poco de recelo porque era tímida. Y además de eso, sus papás jamás permitirían que ella fuera a verlo. Menos si era un amigo de internet que nunca había visto antes. Así que esta persona le propuso que se fugara de clases y fuera a encontrarlo. Mi seguidora le dijo que no y él la castigó dejando de hablarle por dos semanas completas. Desapareció de su vida. Quiero dejar en claro que ella era una niña de 13 años. Que esta clase de manipulación es muy fuerte. Ya que nosotros somos personas adultas decimos, ay bueno, si alguien se fue es porque no nos quiere. Y ni modo, la vida sigue. Pero en los niños, empiezan a cuestionarse de que hicieron mal para que esa persona los abandone, los deje. Y esto utilizaba esta persona. Este monstruo. Cuando volvió, le dijo que tuvo muchos problemas y que por culpa de ella. Porque ella no lo apoyó en el proceso. No lo quiso ver, no lo quiso escuchar. Él estuvo internado en una clínica. O sea, le inventó muchísimas cosas amigos. Tanto que le hacían sentir a ella culpable de lo que él estaba pasando. Así que ella le dice que sí, que la próxima semana se van a ver sin falta. Ella decide no ir ese lunes al colegio. Y va hasta el mall donde habían quedado en reunirse. Dice que ella permaneció sentada como una hora y nunca llegó esa persona. Así que decidió volver a casa. Cuando ella iba caminando, se da cuenta que un carro la seguía. Así que ella empezó a correr. Ella solo sintió que el carro la atropelló. Y lo único que después recuerda es estar metida en la cajuela. Ella dice que pasaron como tres o cuatro horas porque sentía su garganta muy seca. Y lo único que ella pensaba en su cabeza era, Mi mamá se va a enojar porque no voy a llegar al almuerzo. Después de mucho tiempo, ella dice que siente que el carro como que se estaciona en algún lugar. No le abren la cajuela, pero ella siente que alguien se sube sobre la cajuela y se sienta ahí. Y le empieza a hablar, a contar de que es una niña muy linda, que se enamoró de ella. Y que cuando la saque, espera que ella sea buena con él. Porque no quiere lastimarla. Ella le dice que sí, que hará todo lo que él diga, pero que por favor la saque porque ya le está faltando el aire. Así que cuando abre la cajuela, lo primero que ella ve es a un hombre adulto de unos 45 años. El hombre le dice que están en su casa y que quiere que conversen. Ella acepta y entra a su propio pie. Le pide un poco de agua. Ella se da cuenta que el hombre tenía una pequeña fijación con las estatuillas de madera pequeñas. Porque decía que tenía por toda la casa. Cuando el hombre se va a traerle un vaso de agua, ella se esconde una que tenía una forma de gato. Nunca lo olvidará porque la parte de atrás de la cual fue la que la salvó. Cuando el hombre se le acerca a entregarle el vaso de agua, ella, con toda la fuerza que tenía, le da en el ojo y sale corriendo. Se da cuenta que todas las puertas estaban cerradas, así que sube y se lanza desde la terraza. Se quebró toda su pierna y la cadera, pero sobrevivió. Y unos vecinos la ayudaron. Y esta es su historia.